Mis queridísimos suscriptores, sigan teniendo muy buenas tardes. Fíjense mis queridísimos lindos y no sé qué más decirle a mis queridísimos suscriptores, que ahorita vamos a visitar otro caso nuevo. Acompáñenme. Buenas tardes. Gracias. Fíjense que nosotros venimos, somos de un canal que se llama de los Viros Kids Pools, y eso se mira en YouTube, entonces nosotros ayudamos a las personas muy necesitadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama la bebé? Yeseline. ¿Y qué edad tiene mi mamá? Tiene un año y seis meses. ¿Y miras? Pues yo digo que sí, mira. ¿No voy a decir estas señitas aquí a ver si ella mira? Bien. ¿Y hoy? Sí. ¿Mami? ¿Y qué a ella le costó tenerla? A que ella cuando nació, pues nació sana. Solo que la tuve en el intensivo un mes. Y de ahí le vivió. ¿Pero por qué nació? Porque ella le agarró fiebre. ¿En cuánto nació? Tenía diez días. Ajá. Ajá. Después de diez días le agarró fiebre. Y yo la llevé a Lix porque tiene Lix. Estaba sabiendo que mi esposo trabaja. Ajá. Y la llevé y me dijeron que se iba a quedar hospitalizada. Ya estuve ahí una semana y luego me dijeron de que, yo le decía a los médicos que ella se estaba poniendo más peor y ellos no me hacían caso. Y luego cuando ella vieron que convulsionó, este, me pusieron más atención porque otra señora mayor que yo me dijo, váyase mi hija y le dice que si la nena está más peor. Y yo recién operaba, corrí para los médicos donde estaban atendiendo a los demás niños. Y me le pusieron oxígeno y ya me trasladaron para la clínica pero mi nena ya estaba agonizando. Y llegamos allá solo a quedar internada en el intensivo. Estuvo un mes ahí. Y ahí después que salió de ahí mi nena fue que ya yo fui viendo la diferencia que ella no era con un niño normal porque ya un niño de dos meses ya se para, ya es bien macizo. Ya de dos meses y ella al principio yo le daba pecho y ella bien me agarraba el pecho. Después cuando ella salió de ahí ella no me quiso dar al pecho y ni agarraba a su cuachita cuando yo le dimos cuacho. Y todo eso le dije yo a los médicos y me dijeron de que le comenzaron a hacer exámenes y exámenes y exámenes. Y mi nena es de esta enfermera de la microcefalia. Pero ella no nació así porque ya le hicieron los estudios. Y me dijeron de que ella no era de nación así, no que ella ahí del intensivo le dependieron. Le hicieron también examen de sangre que costó dos mil quinientos pero siempre de parte del ICS. De parte del ICS, ¿qué puede? Ajá, porque uno no puede va usted y uno es pobre va. Y me dijeron de que esas ángeles se le van a llevar para España. Y de ahí me dijeron de que ella no era que había nacido así. Que ella de ahí del intensivo pues le provocaron eso. Pero una señora me dijeron que ahí puede usted iniciar para que ella, para hacerle juicio al doctor va. Y le dije yo que no porque mi hija está viva por misericordia de Dios. Ajá. ¿Y por qué iba a hacer yo eso? Porque los doctores hacen todo lo posible. Sí, pues. Porque lo, mayormente los bebecitos para que tengan vida va. Ajá. Y aquí está mi hija viva para la gloria y honra del Señor porque hasta aquí yo he visto la mano de Dios en la vida de mí. Y aquí está mi hija viva para la gloria y honra del Señor. Y a usted si le dieron alguna silla de ruedas le estaría. Sí, sí, me la regalaba. Sí, porque conforme ella va creciendo pesa porque ella me regaló ese casual. Exactamente. ¿Y usted qué es? Ella es mi hermanita y por eso yo como... ¿Y allá? ¿Quién es su mamá, la mamá de la bebé? Sí. Ella es mi hermanita y por eso yo acudí, va a sentir que estaban ustedes en la... Ajá. ¿Para usted ahí? ¿Para usted? ¿Para usted ahí? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted es hermana de... ¿Cómo se llama esta hermana? Ella es mi hermana. Yo me llamo Damaris. ¿Para usted? Ajá. ¿Para usted? ¿Para usted es hermana de Damaris? Sí. Yo soy su mamá. No, usted no la mamá. Ah, usted no la mamá. Ah, usted no la mamá. Sí, por favor. Entonces cuando tenemos, van, que seas un 10, 15, pero no es de toda la vida, mamá. Cuando podemos, le damos, pero no le damos lo que ella necesita, mamá. Ajá. Hicimos una inyección ayer y hoy otra vez. ¿Por qué ella le fue? Del pechito se metió. Ah, mi amor. Ella la neboliza. Sí, pues la neboliza. Y la mija se vio que... Mierda, que ahí sí que solo... Por Diosito lindo, ella está viva ahí. Ajá. Está rita, mi hija. Ahorita ya se le quitó menos de... Ya yo no quiero, pero gracias a Dios la nebolice, le puse una inyección. Que le grite. Sí. Pero es que a ella le cae al pecho, por eso es que yo ando... Sí, pues. Ajá, rápido. Hay que atacarle. Ay, sí, porque si no... Ella más que solo chiñadita la pasa. Ah, mi vida. Sí, porque con ella sí que es un cuidado especial, pues de verdad. El rato que se duerme la niña, ella hace sus quehaceres en una carrerita. Y ahí solo, así la mantiene, mira. Sí, mira. Y en su carrojo ahorita... Por lo que está ella bien delgada. En su carrojo. Ajá. Pero... Como le estaba dando Pachita. Sí, pues. Ajá. Pero ahí va. Primeramente Dios. Sí. Un día va a caminar. Ella se vio entre la vida y la muerte. Primeramente Dios. Está durmiendo el bebé. Es convulsión, ¿verdad? Ella se hace así, mire. Es convulsión. Y hace sus... Sus manitas. Y sus piecitos los hace así, mire. Da lástima verla. Ajá. Y ella lo que hace es sobarle su piel. Ajá. Para que se le pase un poquito. Para que se le pase un poquito. Ajá. Ajá. ¿Y Fachami con eso? No se me queda el nombre de mi madre. Jesselyn. Ah. Jesselyn. Y se llama Jesselyn Amelia. Ajá. Ajá. Pero... Más le decimos Jesselyn. Entonces yo le voy a decir Amelia, porque yo tengo una niñita que se llama Amelia. Entonces ahí se recuerda. Ajá. Hola Jesselyn Amelia. Hola Jesselyn Amelia. Hola Jesselyn Amelia. Hola Jesselyn Amelia. Solo dice... Apá. Que... Ah, pero dice algo. Ajá. Apá. A veces cuando ella está bien tranquila, comienza a hablar. Yo me pongo a hablar con ella, don Cue. Ajá. Porque yo sé que ella me escucha. Exactamente. Así está bonito. Ella me escucha y... Y yo le hablo. ¿Va que sí mamá? Va que yo le hablo a usted. Va que sí? ¿Va que sí? No. Y bien. ¿Entiende? Y a ella le gusta que le besa. Ah, le gusta a ella que uno la besa. Ah, sí. Y mirarte a mi corazón bien. ¿Ah? Sí. Está bien que usted le hable para que ella se sienta apoyada por usted, ¿verdad? Sí. ¿Y no la llevan haciendo bien? Bien, le ha estado llevando parte del Ix a Springland. Ah. Porque hasta allá no. Ajá. Pero por esto ya no es. Sí, hombre. Solo aquí en la casa se puede hacer. Ajá. Eso, mire. Tan linda que es usted porque usted, si no se puede salir, hay que hacerle una casa. Porque así se debe de hacer. De repente y Dios quiera que ella pueda caminar, ¿verdad? Bien, primera vez. Ya va a ser un alivio para usted. Ah, sí. Que ya solamente va a tener otra ciudad, ¿verdad? Y ya va a descansar usted, está en la mañana. Bien, bien, bien. Bien, bien. Y nosotras entre todos nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer? Que si esta niña no camina, ¿qué vamos a hacer? Que iba a necesitar una silla de ruedas, decíamos nosotros. Ajá. ¿Qué vamos a hacer para todas? Entre todas, va como somos siete hermanos. Entre todos nos decimos, ¿qué vamos a hacer con una silla de ruedas para la niña? Cuánto cuesta. Cuánto cuesta. Eso es lo que nosotros nos poníamos a pensar. Ah, bueno. Ajá. Cuánto cuesta. O se ponen a pensar porque todavía no la tienen. Ajá. Nos ponemos a pensar todavía y entre todas, va y decimos, ¿qué vamos a hacer para todas? Y no toma medicamento para las convulsiones. Bien, le compré. ¿Verdad que sí? No, le compré. ¿Se lo dan en el ex? No, por afán. No, le compré una maquinita porque como le hicimos de acuerdo con mi esposo. Ajá. De que mi esposo gana mil doscientos a la quincena. Ajá. Y ahí le dijo él, aunque nos quedemos sin una quincena. Ajá. Pero vamos a comprarla. Y compramos nomás para, este, la maquinita. Ajá. Y compramos acá, acá quince días o veces antes. Si no tengo dinero, yo presto. Porque así es usted. Ajá. Primero solo aquí. Ajá. Este le digo yo, voy a comprar, voy a ir a ver si tiene mi papá o otra persona. La leche. ¿Dónde está la maquinita? Ah, ya está. Ah, entonces le voy a mostrar. Ajá. 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 Y, y le compramos ese remedio. Los remedios pequeñitos. Pero ahí lo ando cargando. Miren. Miren, si quieren donde salen, miren que andas. Miren, miren. No son mentiras. Están lindas porque huele a mamá. Y a nosotros los mismos, miren. Ajá. Ahí está la cosita. Miren. 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 suplico que sigan viendo los videos de los guidos chispudos, que le den click a la campanita y que no se olviden del número de teléfono para seguir ayudando a Junte muy necesitada que es el 4159 2705 y también me buscan en Facebook yo aparezco como mamá cueno entonces también les suplico que sigan viendo los videos del Baho Chapin y también del Michapin porque somos un solo equipo una sola familia y somos personas que nos dedicamos a ayudar a la gente muy necesitada, verdad mis amores preciosos hasta pronto, adiós 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 gracias por haber venido a tomar en cuenta no tenga pena para eso estamos para servirles, verdad